¡Suscríbete al canal! ¡Pero no tengo que tocar el maquillaje! ¡Chau! ¡Gracias! ¿Por qué nos gusta tanto las fiestas? ¿Por qué siempre nos aferramos a cualquier excusa para festejar, aún sin motivos, fiesta? ¡No podés ser tan durraterra, eh! Y no podés... no podés tener esas... esas chicas... ¿El baño? Te acompaño, sí. ¡No! ¡No, no, 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 no! Yo la voy a acompañar, así nos hacemos amigas, va. Perfecto. ¿Qué? ¿Cómo dijiste que te llamabas? Marianela, pero todos me dicen Mar. ¿Mar? Marianela, no es tan difícil. A ver, demostrame que sos Mar. Perdón, yo no te tengo que demostrar nada, vos. Listo, problema resuelto, que llegue a las fiestas el chico... ¿Qué? ¿Qué hiciste con Tarra? La encerra en el baño. ¿Qué? No, sin querer, eh. Ni se te ocurra a ti. ¿Estás loca? Tacho, Tacho. Estoy hablando con el que tiene tu cambio. Dice que se llama Mar. ¿Qué pasa aquí, eh? Mar. Estoy hablando tan rebelde. Tiago se llama. Tiago. Mar. Ya le diste tu nombre. Rápida. No. Es que es adivino casi este chico. A ver, Mar. ¿Dónde estás? No soy Mar. ¿Quién habla? No importa. No importa dónde estamos ni quién habla. Olvídate de todo. Olvídate de esta conversación. De que yo soy Mar. De que ella es Jazmín. ¿Jazmín? A ver. Si son Mar y Jazmín. Y yo les digo como si fuese Justina. Silencio. ¿Ustedes cómo terminarían la frase? Nos estás tirando una clave. Yo te juro que intuyo que estamos en peligro con tu... Sí, yo veo que estamos en peligro. Ay, Dios mío. Entre tu visión y mi intuición estamos en... ¡Salón! No estás, vení acá. Decime ya que ocultas. Pero no te voy a decir que guardan mi bolsa de mujer. Por Dios, son todos mis secretos. Guárdala. Vení. No, no, no. A ver, rama, rama, vení. ¿Rama? Hablamos con salvajes. Shhh. No. ¿Cómo van a hablar con salvajes? Que no se puede hablar, pero... ¿Hola? ¿Quién habla? Ramiro Ordóñez. ¿Qué dijo? Ya sé que son rebeldes. ¿Qué? Pará, 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 Valeria, pará. ¿Quién habla? ¡Diaia! Ya yo sabía, güey, que estaban en algo raro. Puedes callarte, Hope. 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 Chico, para mí hay que sacar las informaciones. No sé que pisen el palito, si no es una trampa. Ay, no. Trampas no me gustan, por eso digo. ¿Qué hago, Simon? Quiero esa terra sucia fuera de este lugar. No saben lo que me hizo. Cortala, cortala, Tefi. ¿Qué hacen? ¿Están hablando con gente de otra residencia? A ver, pará. ¿Hola? Hola, Mechito Pérez. Venga, ratíferle. ¿Y Nacho? ¿Con quién hablan? Mechú, lo viste al lugar. Sí, acá estoy. Estoy. ¿Qué pasa? Eso. ¿Qué pasa con terra? Se callan, se callan. Por favor. ¿Quién habla? ¿Qué es eso? Dame eso. No, no, no. No, no, no. León, dame eso. León, dámelo. Pará. ¿León? ¿Quién sos? ¿Qué hacen? Eso mismo me pregunto yo. Si son Mar, Hass, Rama, León, Nacho y Hopi. ¿Dónde están? ¿Por qué será que siempre, con cualquier excusa, terminamos todos juntos y de fiesta? ¿Qué es eso? Búsquia Súperes!